Chichichichay Quítate de aquí Bienvenidos a mi canal Francesco Original El día de hoy les voy a mostrar lo que yo Compro en el supermercado Que es lo que compro pa' pitarle frescos, garcitos De todo, vamos a ver, me acompañan Vámonos Y bueno, y bueno, y bueno, lo primero que tenemos que hacer Es agarrar un carrito Ya que tenemos el carrito Voy a agarrar este carrito que trae aquí para el bebé Porque vengo con mi bebé Bebote, ven acá Ya estamos dentro del supermercado Y lo primero que hago es Aplaudirle al malabarista Oye ¿Dónde se rompió? Le falta un pedazo ya de esta manzana Vamos a tener que comprarla Oye, Tefo, como que te hacen falta huevos, ¿no? No, de esto Vamos a llevar Fresco de crack ¿Comen muchos huevos? De repente en la mañana, aquí miren, en esta área tienen que ir los huevos Arriba, porque aquí vas echando todo lo pesado Refrescos, es muy importante que los huevos Siempre los pongan aquí arribita, ¿ok? Bueno, si no traen a un niño aquí, obviamente, porque si viene Un niño varón, ya van a traer dos aquí Dos huevos A mí me gusta mucho el mango, así que voy a agarrar un poco Compramos unos cuantos chiles, vamos a ver si están picosos, vamos a elegir algún voluntario al azar Tefo Prueba un chile a ver si están picosos El más chiquito Los dos, porque lo probamos uno Va, una mordida y una mordida Hay uno ahí que está bien rojo Este se ve asesino este, ¿no? Va, probémoslo No manches, yo no manchila Va, una, dos, tres Dale, ni le vas a morder ¿Me vas a hacer morderlo? Va, una, dos, tres Tú primero, y si lo muerdo, si lo muerdo, neta, de palabra Palabra de honor Palabra de honor ¿Hasta dónde, hasta dónde? Aquí, papá La puntita No lo voy a morder Amo las papitas Cagadero, que... Comentelo, te lo reto Te reto a que te las comas Ah, cómela, lo voy a comprar, güey ¿Cuál es tu cereal favorito? Mi cereal favorito son los Fruit Loops Me encantan los Fruit Loops Tengo una idea Preparemos el cereal aquí mismo Aquí mismo Sí, pero no tenemos platos Podemos ir por la leche Y lo preparamos en nuestra boca Oye, Kike, ¿te has dado cuenta Que la caja del cereal se ve más chiquita En la mano de Tefo? Ah, sí, checa, Tefo Se ve igual, ¿no? No se puede abrir esta mierda ¿Estás listo, pequeño? Listo Así Así ¿Me encantan los tú, amigo? Sí Perdón, perdón, perdón Hey, ¿qué onda? ¿Me compras o qué? Gracias, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Gracias Fabuloso Shampoo Shampoo, siempre es bueno tener shampoo ¿Qué pasa? ¿Dónde te llevas? ¿Dónde está el shampoo chido? A mí me encanta llevar el shampoo este El de mentita está bueno Te da shoulders con sabor Sabor Con olor de macho Old spice, venga Old spice Oye, Tefo, ven, tú que se ve que eres de caca abundante ¿Cuál papel me recomiendas? Así que sea, que duradero vaya Duradero Mucho rollo Limpiadero Suave, suave Honorimpilante La verdad, este es el mejor Es como algodoncitos limpiando tu trasero Tu retaguardia Es como, como caviar en tu aro Sí, pero estás de compras Le preguntaba al bebé A ver, ven, 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 ¿qué es ahí? A ver, ven, ¿qué es ahí? A ver, ven, ¿qué es ahí? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, es un pasadizo secreto, güey, ven Tengo miedo, no deberíamos estar aquí No pasa nada, güey, no pasa nada La casa del terror de Walmart Ey, ¿quién es eso que está allá? Ey, ¿quién es eso que está allá? Mira, vamos Allá ya lo ve Que sube a hablar Ay, güey, me atone ¡Qué colis! Acá está esta madre, tengo, güey Llevémoslo para allá Vamos Podría ser peligroso Ya, ya, vamos a ver qué hay adentro ¿Y si nos pasa algo malo? Ay, ¿qué nos podría pasar? Ay, yo, tengo miedo ¿Estás listo? Oh, güey, no lo abras, no lo abras Está bien, abres De verdad, si me da un poco de miedo, te fumo Güey, a mí también me da miedo Pero tengo curiosidad de saber qué hay adentro Ya, ven, vamos a abrirlo Está bien A las tres Una, dos, tres Güey, ¿qué será esto? No sé Yo creo que es para colgar los calcones a secar Salió de la nada, ¿no? ¿Sabes para qué creo que es? ¿Tú crees? A lo mejor Es increíble, amigo Hay que llevar mil Llevemos uno Está genial Pero es para llevarlos en el súper Ya que los compro en los pitas Está chido, ¿no? Estamos aquí en el área de pescadería, marisquería Y cuál pescado vamos a llevar Elígeme a mí No, mejor a mí Pero... ¿Este cómo se llama? Ah, está bien ¡Snowboarding! Está vivo Está vivo No lo puedo controlar, Kike No lo puedo controlar ¿Cómo te llamas tú? ¿No le das un beso al pescado? ¿A qué no? Sí le doy un beso A ver, dale Hazlo por YouTube Si le das un beso Te damos unos boletos Para el circo Rolex Estamos siendo un piloto Para un programa de televisión De Francesco O sea, no se va a subir Lo vamos a subir Pero privado Para mandarlo al productor Oigan, se nos terminó la memoria De hecho, tuvimos que comprar una nueva Pero agradecemos a nuestros amigos De Walmart México Por las facilidades de grabar Aquí se termina este video Espero les haya gustado No olvides suscribirte a mi canal Si te gustó el video, obviamente Y activar la campanita de notificaciones Para que te avisen En cuanto suba un video nuevo Nos vemos la próxima semana ¡Adiós! ¡Ey, yey, yey! ¡No se vayan! ¡Esperen! Recuerden visitar mi video más reciente También pueden suscribirse a mi canal Aquí Y aquí abajo te dejo Todas mis redes sociales Para que me sigas En la descripción del video Encontrarás un enlace Para que te vayas directo a mi música ¡Franchesquinas, amigos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!